Hola amigos de Robrix, los saludo nuevamente desde los estudios de Fábrica de Medios. En esta ocasión vamos a hacer un video review un poco de la línea de Scooby-Doo de Lego. Estos sets salieron en el año 2015 y salieron en total 5 sets distintos, pero vamos a revisar dos de ellos que a mi parecer son como los más importantes. En primer lugar vamos a revisar lo que es la Mystery Mansion o la mansión misteriosa, que es este set. Bueno, la casa que es bastante colorida, eran bastante bonitos los sets de Scooby-Doo desde su exterior la caja, nos muestra todo lo que es el mismo castillo que vamos a construir o la mansión, las minifiguras que trae este set, que son 6 que las vamos a ver en más detalle, y como siempre en la parte posterior todos los detalles y las distintas acciones que pueden hacer, porque estos sets traen como hartos play functions o funciones de juego que lo hacen bastante entretenido. Bueno, los manuales, que en este caso son 3 para construir cada una de las partes de la mansión, y estos pequeños objetos además que los vamos a revisar uno a uno. Por un lado tenemos la clásica motocicleta de Scooby-Doo y Shaggy, donde podemos sentar en uno de ellos a uno de los personajes, a Shaggy, que es el que conduce obviamente, y Scooby-Doo que solía ir sentado en el asiento del copiloto. Las minifiguras, como les había contado, incluye, dije 6, pero en realidad son 7 minifiguras, que son Scooby-Doo, Shaggy, Vilma, Daphne y 3 fantasmas o villanos de la serie, que como recordemos siempre eran humanos disfrazados, que era el científico no sé qué, o el guardián o el recepcionista del hotel, etcétera, que siempre se disfrazaban de distintos monstruos y asustaban a la gente y la función de Scooby-Doo y su pandilla era descubrir el misterio y encontrar al enmascarado fantasma. Bueno, estas minifiguras son súper bien logradas, logran todos sus detalles, por ejemplo aquí tenemos a Daphne, que trae dos rostros, un lado asustada, porque como estos sets son todos ambientados en misterio, monstruos, fantasmas, etcétera, y trae también un rostro que es ya contento, que es como para ir pasándola bien. Recordemos que el personaje era como bien light en ese sentido, a diferencia de Vilma, que era la otra compañera, que era mucho más sabelotodo, investigada y tenía siempre sus gatillos así curiosos, y que también trae un rostro un poco preocupada, además de una lupa y un pequeño plano aquí para mostrar el tesoro escondido o algún secreto. Shaggy, que ya lo mencionamos, que también trae una cara así como asustada o humedad de tristeza, y una salchicha en su mano, porque recordemos que siempre Shaggy y Scooby-Doo se la pasaban comiendo, y Scooby-Doo, que la minifigura realmente es increíble y afortunadamente venía en varios sets, así que uno siempre tenía posibilidades de conseguirlo de alguna forma u otra. Ya terminada con las minifiguras, vamos a centrarnos en lo que es la mansión propiamente tal. La mansión se arma en tres bloques, que son dos edificios laterales, que se conectan gracias a conectores de pines Technic, aquí a los costados, por lo que hace bastante fácil poder, ya sea jugar en forma modular, separarlo si uno quisiera, o también para guardarlo, facilita harto el desensamblarlo y volverlo a armar para jugar con ella. La primera parte, que es este invernadero o un greenhouse, que es para cultivar plantas, tenemos varias calabazas que podemos ver que tienen la típica cara o encarmado de las calabazas de Halloween, que dan una temática, el ambiente especial para esta película, así como de misterio. Como podemos ver, el techo de esta casa está totalmente con algunos vidrios rotos, con un efecto muy bien logrado, efecto que habíamos visto anteriormente en sets como el asilo de Arkham, que ha salido varias veces y en todos tiene algunos distintos diseños de vidrios rotos. Y eso es un detalle bastante bonito porque no todos los detalles se logran con stickers, como aquí que tiene unas arañitas en el vidrio, no sé si se alcanzan a percatar, quizás esta de acá abajo que contrasta mejor con el fondo blanco, y estos cristales que están rotos. Y en el interior podemos ver que también hay un huesito y algunas decoraciones para dar el ambiente. El set es bastante bonito porque tiene estos colores morados que no son habituales, entonces le dan como todo un ambiente especial. Y bueno, aquí tenemos la segunda parte que también es desmontable, donde ya tenemos en el primer piso una cocina, donde hay un ratoncito, y podemos ver un clásico sándwich de Scooby-Doo, bueno, no tiene todos los pisos porque los sándwiches de Scooby-Doo habitualmente tenían como 4, 5 o 20 pisos, y con Shaggy se los peleaban y se los comían entero. Y en el segundo piso tenemos una especie como de bode o caja fuerte, que si la abrimos tenemos una tapita que viene como con una rajadura así, como que un monstruo trató de abrirla, y en el interior vamos a encontrar una serie de lingotes de oro. Por el exterior también se mantiene todo este ambiente de casa embrujada, con este color morado, piezas negras, y tenemos por acá también una cabeza de calavera que también da el ambiente. Y finalmente tenemos la torre principal o la estructura principal del edificio, donde tiene algunas puertas como desvencijadas y torcidas, como por ejemplo acá el techo que es intencionalmente así chueco, con estos pilares también como para dar este ambiente de casa antigua, embrujada, etcétera, que se logra bastante bien con muy pocas piezas. Recordemos que no les había mencionado que este set tenía solo 860 piezas, así que se logra bastante con muy pocas piezas. Algunas otras funcionalidades que tenemos acá en el segundo piso, tenemos que podemos girar una perilla que viene por la parte posterior del set, y vamos a ver que el reloj no solo gira el reloj, sino que también se va abriendo la compuerta secreta, donde aquí seguramente se esconde la figura del vampiro murciélago, entonces la podemos esconder por acá, y giramos y aparece y asusta a los visitantes o a los aldeanos del pueblo. Otras funciones entretenidas que tiene esta casa, bajemos de nuevo al primer piso y vamos a ver que uno al ingresar por ella, se puede encontrar con esta trampa, que es una gran... ¿Cómo se llama esto? De estas pelotas de acero gigante con púas o espinas, que uno la mueve acá y le puede golpear y dañar a los visitantes. Y en el último piso tenemos este ataúd o sarcófago, que es para el vampiro, ya que trae el diseño para que él se esconda adentro de ella. Otro detalle que no vimos de las minifiguras, que se referían más bien a los malos, que lo quise dejar para después, es que vienen tres. Uno es el vampiro, que ya lo mencionamos, el soldado o la armadura fantasma y el fantasma propiamente tal. Ahora, al final de cada capítulo siempre descubríamos que detrás de estos monstruos siempre había un humano que estaba disfrazado, y es por eso que cada uno de los rostros de los fantasmas trae un rostro que es propio del disfraz del fantasma, pero si giramos la cara, tiene como que si le hubieran arrancado la máscara y revelado el rostro humano debajo de ella. En este caso tenemos al vampiro, que en esta situación... En el caso de la armadura fantasma, vemos nuevamente que tiene su cara terrorífica, ¿cierto? Pero por el otro lado también tiene unos lentes, tiene como cara de nerd, no sé quién habrá sido este personaje. No sé si estaban pensados en algún capítulo específico de la serie de Scooby-Doo o la temática en general. Y el último que vendría siendo el fantasma, que brilla en la noche, esta pieza que es la capucha del fantasma brilla en la oscuridad, y también si uno gira la cabeza aparece el rostro humano. Esta figura del fantasma, que también la hemos visto en la serie de Monster Fighters, etc., es bastante chora, porque uno si la carga con luz y luego la lleva a una pieza oscura, solo brilla la parte externa. Y como todo lo otro queda apagado, realmente da la impresión como que el fantasma está flotando en el aire. Así que me gusta harto esa pieza. Y lo último que trae este set es esta pequeña planta carnívora, que es para un poco decorar el invernadero, y que viene con articulaciones en la boca. Ahora, de esta línea de Scooby-Doo, el otro set que era imprescindible tener, obviamente, es la Mystery Machine o la Máquina del Misterio, que es el auto icónico de Scooby-Doo. Y que, de hecho, en la historia del cine, es uno de los autos como más icónicos, junto con el auto de James Bond, o el Batimóvil, etc. Son autos que uno los ve y reconoce inmediatamente de qué series son. Bueno, este set, la gracia es que incluía a Fred, que es el personaje de la pandilla que no viene en el otro set de la mansión embrujada, y con estos dos sets podías completar a todos los personajes, los buenos de Scooby-Doo. Trae también una versión de Scooby-Doo, a Shaggy, y trae a este fantasma zombie, que era el malo de este capítulo, de esta escenografía. Trae además este pequeño fantasma tenebroso, que si lo revisamos por la parte trasera, nos damos cuenta que trae una pantalla con controles, lo que nos revela que esto en realidad no era un fantasma, un árbol fantasma, sino que era un robot que se accionaba y se controlaba, y que uno puede articular las distintas ramas, y las ramas como si fueran garras, como si realmente fuera un árbol embrujado. Pero quien controlaba este árbol embrujado, en realidad, era este zombie, que era obviamente un humano disfrazado. Y por último, tenemos el auto, que es la Mystery Machine, o la máquina del misterio, que es este hermoso auto, que reproduce en sus colores exactos este celeste, el verde limón, con los estampados de flores, etc. Claro que algunos detalles se logran con stickers, lo que era esperable, como suele pasar en estos sets, que son ediciones muy limitadas, entonces no justifica imprimir una pieza propiamente tal, con un diseño tan específico, pero algunos, como por ejemplo estas flores, si vienen impresas. Si sacamos el techo, podemos ver parte del interior, la cabina, donde caben dos minifiguras, y la parte posterior, que se puede abrir, y podemos ver que tiene algunos computadores, donde pueden estar analizando la información o las pistas recogidas, algunos radares, este ya es un sándwich un poco más al estilo Scooby-Doo, ya que tiene un poquito más de piso, huevo un poquito más alto, una pequeña cocina para obviamente cocinar y comer, unas cámaras fotográficas para recoger pistas, etc. Tiene como hartos elementos como para jugar la linterna y ambientarse bien en todo lo que era la trama de Scooby-Doo, que era esto, resolver misterios, investigar, etc. A mí lo que es los monitos o dibujos animados de Scooby-Doo me gustaban bastante cuando era chico, me gustó mucho cuando salía esta serie, me llamó la atención que saliera, ya que las películas de Scooby-Doo, simplemente tarde, son mucho más atrás, son como del año 1990 y algo, quizás cercano al 2000, salieron no sé si dos, o alcanzaron a salir tres películas, que yo las encontré bastante entretenidas en sus momentos, pero la serie animada era muy entretenida, y esta serie de Lego se enfoca principalmente en lo que era la serie clásica, creo que habían salido unos nuevos episodios de Scooby-Doo con monos un poquito más, diseños más actualizados, más modernos, pero la serie clásica creo que era muy entretenida, lograba mucho ese ambiente como de terror lo suficientemente adecuado como para un niño, con misterio, pistas, investigar, etc. Era como bastante entretenida, a mí me gustaba mucho y guardo muy bonitos recuerdos, por eso cuando salió esta línea yo dije, tengo que tener algunos sets, y creo que el otro que compré fue uno que era como egipcio, que viene como un sarcófago, etc., y los otros sets que salieron en la línea era uno que era una avioneta embrujada, y donde venía el jinete sin cabeza, si no me equivoco, y un quinto que vendría siendo un faro embrujado que también traía a otro personaje terrorífico de la serie. Bueno amigos, espero hayan disfrutado, haber recordado esta línea que era bastante entretenida, si pudieron armarla, comentenlo abajo, para poder compartir lo cual tienen, si tuvieron alguno del avión o el faro, etc., que son los que yo no tengo, y bueno, cualquier otra duda, lo conversamos más abajo. Espero hayan disfrutado mucho de este vídeo, fue bastante entretenido reencontrarse con esta serie, y nos vemos en un próximo vídeo. Mientras tanto, ¡sigan construyendo!